¡Hola a todos! Y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar del pase de micro de la gala 4 de Operación Triunfo 2023. Primer pase de micro de la semana y yo la verdad tengo que decir que creo que se viene otro galote. Yo siento la evolución de los concursantes. Yo creo que están avanzando mucho, que el pase de micro, aunque está flojo porque hoy es de jueves, lo he visto mucho mejor que otros jueves, el sábado probablemente esté todo más afianzado y el lunes en la gala. Yo creo que va a ser un galote. Así que bueno, vamos a ir analizando actuación por actuación y vamos a empezar con las nominadas, con Dena y con Violeta. Yo claramente me posiciono, creo que debe continuar y quiero que continúe en la Academia Violeta, aunque Dena esta semana espero que lo haga bien. O sea, yo de verdad que aunque quiero que se vaya, porque es cierto que bueno, pues te tienes que posicionar y creo que ha sido la concursante, una de las concursantes que menos nivel ha tenido en esta edición, ha sido nominada en absolutamente todas las galas por parte del jurado y ahí hay una carencia que se observa y que bueno, hay que trabajar y descubrir de qué es, ¿no? Porque muchas veces me parece curioso que al final es una de las personas que más tablas tiene en esta edición porque ya había iniciado una carrera artística y sin embargo se le desmontan las cosas cuando se sube al escenario. Hoy se lo ha dicho Manu en el paso de micros que al final estaban en el box o están trabajando y de repente lo hace bien y parece que tiene las cosas muy marcadas y se sube a hacer la actuación, pues delante de la gente, en este caso en un pase de micros y se le caen las cosas. Pierde la afinación, pierde el tempo, incluso a veces un poco la actitud de la canción y creo que lo puede hacer muy bien, que canta Dragón de Mimi, por cierto, y Buika el otro día le dijo Mimi y no terminamos de entender por qué. Pero espero que si se va, se pueda despedir a lo grande de Operación Triunfo y confío en que lo haga. ¿Por qué digo esto? Porque al final yo creo que Violeta tiene muchísimo más potencial, creo que está demostrando mucha más trayectoria y evolución dentro del concurso y aunque es cierto que ha aflojeado en ciertas actuaciones, pero es que yo creo que ya la clave es un poco lo que he dicho otras veces, que nos hemos confundido con el estilo de Violeta y que al final ella es una artista mucho más melódica. Esta canción se la ha llevado a piano, se la ha llevado a simplemente cantarla y contarla, porque creo que dice las cosas muy bien cuando las canta, y a mí me encanta. Ha hecho una versión de una canción de Juanes como la hacía Rosalía y es que a mí me encanta. Creo que el trabajo que le queda por hacer de aquí al lunes es un poco más afianzar y entender la intención de cada palabra. No sé, creo que la tiene muy trabajada, pero tiene que ponerle en la intención que quiere transmitir la fuerza necesaria en cada momento a la canción, porque a veces se le pierde la voz. A Manu le gusta, pero a mí me suena raro. No sé, esto ya es cuestión de gustos. Yo creo que un poquito más de fuerza a la hora de decir y de vocalizar las cosas sería necesario para que yo entendiera mucho más el mensaje de la canción. Pero me gusta y quiero que pueda superarse a sí misma en retos que le pongan en la academia. Que no le pongan tanto baile, que le den más canciones de este estilo para redescubrir a Violeta. Creo que es necesario. Bueno, es que ya la estoy viendo aquí. La actuación de Bea. Va a ser voz y música en directo. Ella va a estar tocando el piano. Y es espectacular. O sea, ha terminado de tocar en el pase de micros y se han puesto todos los compañeros de pie. Esto es por algo. Esto es por algo. Es porque transmite. Es porque te envuelve. Y es porque lo tiene ya prácticamente hecho. Y le queda mucho para el lunes. Es lo que le ha dicho Manu. O sea, si tenemos esto, ahora ya busca la perfección. Busca el no mirar el piano cuando estés tocando. Busca... Porque al final yo creo que esto te separa un poco. Si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo pero de repente estoy mirando hacia allá o estoy concentrado en otra cosa, a ti no te dice lo que yo estoy hablándole a la cámara. Pues un poco es esto. Yo estoy cantándole a un público. Tengo que conseguirlo. Hacerlo como si lo tocara con el ojo cerrado. Tiene que mecanizar tanto la partitura o los acordes que vaya tocando para que cante y cuente la historia. A veces, no sé si os pasa, pero me recuerda un poco el cómo canta esta canción. No en general su voz, pero el cómo canta esta canción me recuerda un poco. Y yo no sé si ella lo ha versionado o no, pero a mí me trae a Rosalén a la mente. No sé si Rosalén ha versionado o ha cantado esta canción, pero me la trae totalmente a la cabeza, vea, cuando la canta. Aún así creo que tiene personalidad. Pero yo buscaría un poco más su sitio y que no me recuerde a otras cosas. No sé. Pero que está genial. Es súper emotiva, súper bonita y creo que se va a crear una magia y un clima en directo porque ella sola con el piano... Precioso. Es que se viene galote, ya os digo. Bueno, aquí tenemos yo creo que una posible nominación. Paul y Salma. Yo creo que Salma está en claro peligro esta semana. Está totalmente fuera de su zona de confort. Está cantando en inglés, está cantando con coreografía. Y no se siente cómoda en el escenario y no termina, no tiene afianzado, bueno, los giros ni los pasos que tiene que dar en cada momento. Paul se maneja mucho más escénicamente en este sentido, pero claro, creo que está muy desconectado y muy descoordinado. Bueno, pues evidentemente con la energía que pone Salma en la canción, vocalmente tampoco están conectados. Ha habido algún desafine. De hecho, sí que la canción, o sea, cantan poco tiempo juntos porque canta Paul toda la primera parte, cantan un poquito el estribillo, luego canta Salma. Salma y hay una modulación incluso en el tono para poder adaptarse al tono de ella. Entonces, tampoco entiendo si se ha hecho esta modulación porque Salma no entra tanto del todo en el tema. Me da la sensación como que no entra, incluso como que no afina donde tiene que afinar. Pero bueno, supongo que es cuestión de trabajo constancia y de seguir un poco machacando. Pero bueno, creo que ahora mismo, tal y como están las cosas y tal y como está el nivel de la academia, estaría nominada, la verdad. Seguimos. Ruslana y Nayara, salvaje. Quiero más de ellas. Está bien, o sea, la canción está bien. Yo creo que va a ser un numerazo, pero me falta raza. Le ponen ganas, le ponen fuerza, han venido vestidas coordinadas con su gorra, con su chaqueta, con su todo. Pero fíjate que yo le haría buscar un poco más la canción en ellas mismas y las haría alejarse de Nati Peluso. Que incluso la letra, al hablar, no cambien el acento. No lo cambien. O sea, Nati Peluso lo canta como Nati Peluso porque es Nati Peluso. Pero yo, aunque estén cantando una canción de ella, no sé, la españolizaría o no sé, no sé cuál es la cuestión, pero la vocalizaría más, la haría con más garra, mucho más salvaje. Creo que ponerle fuerza, el otro día lo trabajaban con Mamen, intentar ponerle fuerza a cada consonante salvaje. Esto es importante para que luego tenga esa fuerza porque muchas veces en la gala te impacta lo que ves. Pero si escuchas solamente, por ejemplo, el disco, tienes que escuchar también esa garra en la voz. No es solo en la actitud que le pongan al tema. De todas formas, Rulana y Nayara son dos de las grandes artistas de esta edición. Creo que es muy importante como reto para las dos que las han llevado a otra zona. Nayara estaba ya harta de sacar la voz, de demostrar vocalmente. Y creo que esto es un momento de más de actitud que de voz. Y que es un reto y que tienen coreo y que lo pueden hacer muy bien. Así que yo creo que aquí tenemos otro numerazo de la noche. ¡Ay, Martín y Juanjo! Martín y Juanjo, me parece muy bonito lo que hacen. Lo que pasa es que creo que no está sentado del todo y que aquí, sobre todo en Juanjo, hay mucha vergüenza. Se siente vulnerable, me parece, al hacer este tema. Recuerda un poco al Manos Vacías que hicieron Raúl y Agoné en este trabajo de interpretación. Es muy bonito que al final dos chicos le canten simplemente al amor, ¿no? También, por ejemplo, porque cuando han cantado dos chicas, cuando hicieron el padan padan o el like y salen al like y es como todo demasiado sensual. Es como por qué, vale, se muestra que existen otra diversidad. Es decir, esto es importante que también se muestre musicalmente y hay que mostrar también este lado en la parte más sexual. Pero es que también amar puede ser fácil y puede ser simple y puede ser bonito entre dos chicas o entre dos chicos. Y está bien que lo hagan. Por fin, está bien que lo hagan. Así que, bueno, les queda trabajo, les queda terminar de empastar voces y les queda, sobre todo, yo creo que un trabajo de más interpretación. A Juanjo lo veía muy rígido. Con muchas ganas, con mucha intención, pero muy rígido cuando cantaba. Pero creo que va a quedar muy bonito. Yo confío en que sí. Yo confío en que va a ser una actuación muy buena. Ahora, aquí huele también a nominación, yo creo, eh, cuidado, aquí, Cris y Álvaro. Fíjate que no me ha parecido tan desastre, como luego han dicho los profesores, porque lo venden y lo salvan muy bien, pero es cierto que no ha sido una actuación redonda y que ha habido desajustes. Incluso se le ha ido a Álvaro la letra y esto ha arrastrado al compañero. Y sobre todo lo que sí es verdad es que estaban los dos en dos energías muy distintas y muy individuales. Y en dos mundos, pues cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Entonces esto hace que a lo mejor no conectes o no entres de todo en el tema como tendrías que entrar. Ahora mismo huele a nominación, pero esto igual se puede arreglar. Pero ahora mismo igual, cuidado tanto con Álvaro como con Cris, porque es otra de las actuaciones que ahora mismo está más floja. Y finalmente cerramos con el trío, con Alex Márquez, Kiara y Lucas, que a mí me encanta. A mí me encanta. No está, todavía no está, pero estará, como dicen muchas veces. Sí, yo creo que me gusta mucho. Desde el sitio que lo cantan los tres y cómo suena la armonía cuando se juntan. Esto me encanta. Claro, tienen que afinarlo y tienen que... Pero que sí que me gusta, ¿eh? Me gusta mucho el trío. Y luego también en actitud y el cómo lo han montado y el cómo se buscan dos y luego otros dos y luego los tres. Y al final es un juego que dice muchas cosas y creo que está bien trabajado. Y que muchas veces creo que es complicado brillar en un trío porque al final sois tres para tener protagonismo y para encajar las cosas. Al final termina siendo más difícil. Pero que les beneficia. Les beneficia y no siento ni que se escondan unos en los otros y creo que los tres destacan por igual. Y que está todo muy equilibrado en el tema. Así que estoy muy contento con este pase de micros a pesar de que sea de jueves y a pesar de que hay mucho que trabajar y mucho que afianzar todavía. Pero yo veo potencial. Yo veo potencial ahora mismo si tuviera que decir nominado. Claro. Pues diría Salma. Es que Salma es seguro ahora mismo yo creo y... Y a lo mejor fíjate Juanjo. Juanjo por interpretación, por actitud podría caer en este tema. Y Cris y Álvaro. Sería ahora mismo a no ser que cayera también alguien del trío. Creo que los nominados ahora mismo diría esto. Pero no sé. Y la expulsada de Adena. ¿A vosotros qué os ha parecido el pase de micros? Os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta. Suscribíos al canal para estar al tanto de todo del mundo reality. Y buscadme en redes sociales como Hablamos de Tele. Chao.